No sé si a la lección Por eso habré venido por último a Dios Yo no quiero con ello entristecerte Pues sé que es un martirio para los dos He venido a decirte únicamente Que aunque viva muy lejos jamás te olvidaré Que tu imagen se ha grabado aquí en mi mente Y que cual hostia santa te adoraré Tú, la de los ojos negros La de boca tan bonita La de tan chiquito piel Tú, la que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa No me dejes de creer Tú, la que al hablar tiene el tejo De la tierra que ahora dejo Para quizás no volver Dejar que con ilusión loca Te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver En el fondo de mi alma he levantado Un castillo de amor es tan solo para mí Es un sueño que he visto realizado Y ahora todo mi anhelo es verte a ti Mas si acaso el destino nos separa Y tu corazón cambiará de modo de sentir El castillo de amor que he levantado Me servirá de albergue para morir Tú, la de los ojos negros La de boca tan bonita La de tan chiquito piel Tú, la que eres tan orgullosa Por saber que eres hermosa No me dejes de creer Tú, la que al hablar tiene el tejo De la tierra que ahora dejo Para quizás no volver Dejar que con ilusión loca Te dé un beso en esa boca Por si no te vuelvo a ver No me sirve no lonely Sí, 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 sí No me sirve